¡Suscríbete al canal! ¿Qué les propongo? Durante mucho tiempo, yo les digo esto porque pasa en Argentina cuando voy a los cursos, cuando voy a dar charlas o cuando miro escuelas de ténis. Hay muchas indicaciones de forma, pero no hay indicaciones de contenido. ¿Cuáles son las indicaciones de forma? ¿Cuáles creen ustedes que son las indicaciones de forma? No, esas no son indicaciones de forma para mí. Las indicaciones de forma son Todos juntos para acá, córranse para aquel lado, cuidado no le pegues, venga para acá, dale, eso, vamos, sí, sí, no, 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 para acá, para acá. A tomar agua. 45 minutos de indicaciones de forma y muy poco de indicaciones de contenido. Lo que buscamos son indicaciones de contenido. Que cada vez que digo algo, para que me casen de ordenada, estoy hablando de ténis. Estoy hablando de ténis. El famoso olympics o punto, que es un juego que se hace, tiene que ser un ejercicio, un juego, pero tiene que tener contenido. Porque si no, olvido la esencia del ténis. Y yo no quiero olvidar esto. Quiero que mis chicos se diventan jugando ténis y aprendiendo a jugar ténis. Fundamental terminar positivamente la clase. Hay que encontrar la forma de que se termine bien la clase. De alguna manera. Hasta cuando terminan más la clase y tengo caramelo para dar a los chicos, es una forma de terminar bien. Es una inversión bastante cómoda. Último. Después de la clase, recoger la equipa de los alumnos, despedir adecuadamente a los alumnos y los padres, informar sobre acciones futuras, clases, eventos, reuniones, a los alumnos y a los padres que están ahí. Previo a esto, ya lo leí con los dirigentes. Organizar los recursos materiales. Tengo que guardar todo. Cuando termino mi clase. Quiero saber, mis ayudantes, si se vieron cómodos, si están bien trabajando con esta metodología. Y tengo que volver a la comunicación y trabajo por cinco. Termino mi clase y vuelvo otra vez. Mi comunicación y trabajo por cinco. Y hacer otro pedido suficiente. Siempre falta alguna cosita para poder hacer un pedido suficiente. Necesito hacer promoción interna. Pero eso es una charla mucho más grande. Pero necesito saber que el portero sepa que la escuela de tenis se da a seguir. Porque es una puerta de entrada para los clientes. Y una cosa que está pasando mucho es mostrar la escuela de tenis a la comunidad. Tengo que hacer acciones para la comunidad. Les ofrezco esas alternativas para poder pensar. Saquen su escuela hacia afuera del club para hacer acciones para la comunidad. Por último. El management está en dos lados. ¿Sí? Les propongo trabajar con pasión. Y sentirse pleno, satisfecho y conforme con ustedes. Muchas gracias a todos los que hicieron posible. Gracias. Y un gran honor. Por favor, Diego. Quería saber cómo... Cómo la relación de... De management con los actos auxiliares. Cómo mejorar esta relación. Cómo hacer... Dorar su última... Sin ser... Autoritario. Pero con autoritario. ¿Por qué? ¿En la acción de eso? Con periodos eficientes. Con acuerdo. Cuando una persona... Cuando una organización con personas tiene que estar de acuerdo. Tendré que preguntarte. ¿Estás de acuerdo? Y también en el último paso... Ves que la parte de la sinceridad. ¿Sí? La parte de la sinceridad es fundamental. Lo hago todos los pasos. Hablo. Están escuchando. Pido lo que falta. Logro el tiempo. Lo que quiero. Específico. Lo que soy. Y en el último está la sinceridad. Cuando la respuesta es sí. Cuando la respuesta es sí. Es en ese momento donde yo puedo ver... Mirar los ojos. Y ver si hay respuesta positiva. También puedo chequear. Porque el ciclo... Me permite a mí... Chequear que no se está haciendo lo que hemos pedido. ¿Sí? Y eso lo puedo chequear en algún momento. Puedo volver a hacer otro pedido diferente. Porque a lo mejor la competencia de mi colega... La competencia de mi colega es la adecuada. ¿Sí? Ahora le voy a hacer algo que... Que dicen los libros. Pero acá hay algo más... Más importante. Que es... Mi colega tiene que saber... Que yo estoy haciendo... Mi acción... De manera sincera... Para que él creiga. Si mi acción... Con el colega... Es para que yo crezca solamente... No sirve. Quieres que seas sincero de tu parte... Primero que vas a encontrar... Sinceridad en el otro. ¿Algo profundo? ¿Qué más? Gracias. Leo, ¿tú crees que para crecer... Debemos empezar a delegar responsabilidades... A nuestros colegas... A nuestros asistentes? ¿Hasta qué punto... Nosotros... Definitivamente nosotros podemos... Crecer la escuela... Este... Organizando otras actividades también... Mientras nosotros organizamos... Como directores... Nuestros asistentes... Se van encargando... De las clases... De la organización de esta... ¿Hasta qué punto podemos... No ir o desaparecer... Digamos... No desaparecer... ¿Hasta qué punto le dejamos... Toda la responsabilidad... A nuestros asistentes... Ya que de alguna forma... Parte de... Prestigio en el pueblo... Está también... Lo entiendo... Lo entiendo... Hay muchas veces que soltar... Llega un momento... En que uno es como... Le arregla a un caballo... Y uno empieza a sentirse cómodo... Y luego suelta... Suelta y el caballo va... ¿Sí? Pero va cuando... Yo no creo realmente... Realmente lo que estoy buscando... Son resultados... ¿Sí? Primero... Antes tengo que chequear... La competencia de mi ayudante... ¿Sí? Pero yo lo que busco son resultados... Por eso hago pedidos eficientes... Para que me diga... Bueno... Acordamos... Que íbamos a hacer esto... Acordamos... Que los chicos... Cuando terminaban... En el mes de septiembre... Tenían que pasar... Diez pelotas por encima de la red... Tu grupo... Tenía que hacer esto... Esto está claro... ¿Está claro? ¿Estás de acuerdo? Esto... Es ese tema... Y ahí lo puedo soltar... Quizás me lleve un trabajo... Eh... Previo... Durante un año... Pero el año siguiente... Mi escuela... Me permite a mí... Mi escuela funciona... Me permite a mí... Liberar mi cabeza... Para realmente hacer crecer el negocio también... Como director... ¿No? Como... Como gerente... ¿Sí? Eso creo que es... Una de las partes... Así es... Pero vamos a crecer el negocio... Cuanto más gente tengamos... Mejor... Más... Más va a crecer el negocio... Porque si yo me relaciono con 200 personas... Implica que... Los 5 que están abajo... Se van a relacionar por 200... 200... 27... 27... O va a haber multiplicación... De 7 por 7 por 7... ¿Sí? Así que ese es el consejo... ¿Por qué estaba acá la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Todo lo que dijiste... Se forman organizativos... Lo has descubierto... Perfecto... Perfecto... Porque se nota felicidad... El director... Se... Se... Se nota felicidad... En su personal administrativo... Personal docente... Y hasta los alumnos... Algo contento... Con su mamá... ¿Qué sucede cuando algo desafiable de negocio comienza a España? Como por ejemplo, el personal de profesor o el personal administrativo no se siente contento con esa cantidad de dinero que entra a la dirección o a sus datos de ejecutivo y no se corresponde con lo que debería de ser un profesor o un personal administrativo. ¿Se arroje? ¿Dónde debería romperse esa cadena positiva, esa cadena de progreso? ¿O es igual? Había un dirigente radical en mi país que decía que se quiebre pero que no se doble. Y yo creo que hay momentos donde hay que quebrar. Hay momentos donde no se puede continuar. Y está bien. Creo que, no comparto una idea que dice, para que todo termine tiene que terminar mal. No, tiene por qué terminar mal. ¿Sí? Solo que tenemos que tener la suficiente identidad para abrir los números y ser honestos con mis ayudantes y decirles, estos son mis números, esto es lo que yo pretendo ganar. Y esto es lo que hemos acordado que tú ganabas. Entonces, ¿quiere ganar más? Encontremos algo para hacer tercer negocio. ¿Sí? Y si no hay forma, no hay forma. ¿Sí? Hay otro dicho muy difícil pero no lo voy a decir ahora. ¿Es el que nunca podría progresar una institución si no hay un balance negativo en ese sentido? No, digo, a lo mejor, si está el problema es porque no está equitativo. Si le pedimos el 100% a uno y a otro, ¿por qué no hay que ser un balance negativo en ese sentido? Hay que acordar antes. Hay que acordar antes. No se puede entrar. El tema es acontar el marco de hoyera. No, yo creí que iba a ganar un millón. ¿Sí? Yo creo que iba a ganar un millón. No. Dijimos claramente que vas a ganar medio millón y lo vas a ganar del 1 al 5. ¿Sí? Entonces, hay que acordar el marco de hoyera lo antes posible. ¿Y todo? Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias.